Vamos a cambiar radicalmente de tema porque hoy es el segundo día del Foro Nacional de MIPIMES y nuestra compañera Kiara Aguilar, digo bien, está trabajando en vivo. Kiara, estamos contigo. ¿Cómo estás, Amalia? Buen día, buen día también para Marcelo, para toda la teleaudiencia. Nosotros estamos acá desde el puerto de Asunción, un lugar tan lindo que siempre acoge a muchísimas familias, con mucha fiesta, con mucha comida y por supuesto nosotros estamos ya en compañía de Romina Adarré, directora de comercialización MIPIMES también, para que nos cuente un poquito más, Romina, lo que es este foro internacional o foro nacional en realidad que viene con muchísimas sorpresas. Gracias por recibirnos. No, a ustedes, gracias por estar acá y por darnos este espacio para invitarles a todos a que vengan. Hoy tenemos un montón de actividades, tanto para los emprendedores, para los referentes, también para las familias, ¿verdad? Estamos acá en el puerto de Asunción, como dijiste, un lugar bellísimo y tenemos un montón de emprendedores que están exponiendo sus productos y es una buena oportunidad para venir a comprarse algo, mirar qué hay, cuáles son las novedades y también tenemos un área en el auditorio con paneles y talleres, con referentes y que también están contando acerca de las novedades y las oportunidades que hay, tanto para MIPIMES como para las personas en general. Entonces, tenemos un montón de cosas interesantes, incluso teníamos, hoy tuvimos la visita de unos chicos de un colegio, ¿verdad?, que vinieron a visitar a los stands de los emprendimientos y recorrer un poco acá el muelle, el paseo gastronómico y nada, todo este ambiente que tenemos de fiesta de las MIPIMES y que queremos que toda la ciudadanía, que la gente que está en el centro trabajando, tipo Asterofi, también puede venir temprano, de las cuatro ya vamos a tener actividades, tenemos degustación de todo un poco, de comidas, de cervezas artesanales, tenemos por ejemplo un emprendimiento que se llama DOSGEN, que es el primer vermouth paraguayo que también está acompañándonos desde ayer, que fue el primer día y hoy van a estar con nosotros. Entonces, bueno, la invitación está hecha y tenemos sorpresa esta tarde, como les comentaba, a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y media, ya vamos a tener un atardecer en el puerto, con buena música, gastronomía, alta gastronomía y nada, un montón de novedades para que la gente se acerque y pueda disfrutar, ¿verdad?, divino acá todo con los foquitos, el atardecer para relajarse, espectacular, ¿verdad? Y sobre todo quiero contar, ¿verdad?, que la entrada es libre y gratuita, así que le esperamos a todos los que estén acá hacia el centro y un poquito más lejos también, ¿verdad?, porque tenemos gente de todo el país, así que les esperamos. Exactamente. Acá también a la señora, gracias, ya vení. Sí, vamos a venir. Vamos a venir, la señora nos quería invitar, los invita a Isley Court. Y hay un montón de cosas, Romina, estamos viendo lo que es la feria, desde perfumes artesanales, cosas que son muy nuestras, la gastronomía también ahí afuera, debutación de tragos, hay un montón de cosas para la familia y qué lindo, ¿no?, ¿verdad?, venir en familia y poder apoyar a nuestros productores nacionales. Totalmente. Es una buenísima oportunidad para disfrutar y para apoyar a los emprendedores, ¿verdad?, que, como mencionabas, tienen cosas espectaculares, ¿verdad?, desde alimentos especiales, veganos, keto, inclusive cuestiones súper novedosas, ¿verdad?, de gastronomía, pero también cuestiones artesanales, ¿verdad?, tenemos un stand, por ejemplo, que es de la Fundación Princesa Diana, que justamente ayer estuvo exponiendo sus artículos en un desfile. Ellos trabajan con personas privadas de su libertad, con mujeres del Buen Pastor, tienen un taller y las cosas que hacen son fantásticas, así prendas totalmente bordadas a mano, accesorios, que incluso se están exportando al exterior, ¿verdad?, y, nada, y tienen también ese impacto social. Tenemos una emprendedora que hace artículos con una fibra que es cuero hecha de mango, por ejemplo, ¿verdad?, y, bueno, cuestiones así muy novedosas que hay que conocer y hay que apoyar. Y, bueno, el Foro Mi Pymes es una oportunidad muy válida para venir acá a disfrutar, ¿verdad?, y sobre todo apoyar a estos emprendimientos, ¿verdad?, que están haciendo la diferencia en otro país. Exactamente. Y esta es la parte de afuera donde vamos a poder disfrutar hoy del Sunset, porque hay un grupo, tengo que admitir, mi grupo favorito, Néstor Ló, que va a estar hoy. Así que hay que venir a apoyar esto. Y, Romina, para ir cerrando nada más, esto va a ser hasta hoy, va a tener una próxima edición, va a continuar hasta el fin de semana, así para que la gente también se vaya enterando y pueda prepararse para venir. Así mismo, hoy termina el Foro Nacional de Mi Pymes 2024, así que no desaprovechen esta oportunidad, todos los que nos están escuchando, vengan, como pueden visualizar en imágenes, está todo súper ambientado y preparado para recibirles y que pasen una tarde espectacular de la mano de Néstor Ló, que va a estar en concierto. Repito que es totalmente gratuita la entrada, el acceso es libre y van a poder disfrutar acá de buena comida, buenos tragos, bebidas, buena artesanía, ¿verdad? Y sobre todo acá la vista de la Bahía de Asunción es hermosa, el puerto está muy lindo. Y nada, vengan con sus familias, con todos los que están por acá a los alrededores y más lejos también, les esperamos para compartir acá esta fiesta del emprendimiento, que también trajo referentes nacionales e internacionales y es un punto de encuentro anual que van a tener que esperar un año después para volver a visitar, ¿verdad? Entonces aprovechen el día de hoy que va a estar fantástico. Ahí está entonces, la invitación está hecha para poder venir en familia, por supuesto pasar un día, una tarde muy linda, pueden venir, pueden mirar todo lo que hay, disfrutar de lo que es lo nuestro y por supuesto, por sobre todas las cosas, apoyar a nuestros pequeños emprendedores también, Amalia Marcelo. Y ahora queremos irnos ya, y qué distaza, qué gusto para ir a pasar en familia realmente, como ya decía tu entrevistada, gracias Kiera por este contacto. Hasta luego, les esperamos. Ya venimos.